Me dejaste jugar a quererte Me dejaste apostarme la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios De nuevo me enseñas la baraja Y me retas a una última partida En tu juego tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, 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 no llores Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 no llores Y afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seguiré siendo tu rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tus pecados Yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la baraja Que a los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca jamás hacernos daño Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 no llores Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Ay, 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 no llores Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Y yo seguiré siendo el rey de corazones Y yo seguiré siendo el rey de corazones Y yo seguiré siendo el rey de corazones